Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su canal Mundo Audio Descrito, el día de hoy les traemos la película El Amanecer de los Muertos, no se olviden de suscribirse, de darle un me gusta y de compartir el video, como siempre les vamos a dejar el enlace a nuestra página mundoaudiodescrito.com.es en la descripción del video, adicional a esto comentarles que la carpeta de Google Drive de Alfred Amate se encuentra en nuestra página, donde pueden disfrutar de más de mil películas en español España, series, documentales, entre otros, hasta la próxima